Como saben estamos inversos en lo que es el despoblamiento de las zonas rurales e incluso la mesificación de las zonas urbanas de toda Europa y esto no solo en Cádiz sino de toda Europa y es un problema que nos atalla a todos primero por el abandono de los campos, la biodiversidad, la climatología incluso y el sector primario, fundamental para alimentar a las personas con lo cual tenemos que generar acciones no solo las directas como dije antes que es la consejería, la ganadería y agricultura que son subvenciones directas, ayudas directas sino también tenemos que buscar dinamizar esos entornos rurales para que la población se fije y tenga servicios en ese entorno rural y los GAL ahí juegan un papel fundamental porque son los que dinamizan, desarrollan nuestros entornos rurales. ¿Cuántos grupos hay de acción local? En este caso nosotros hemos garantizado que habrá un grupo de acción local por cada una de las islas.